Hola amigos de Sinestesia Radio, ¿cómo están? Los saludo a DJ Rob o Robinson Ramos y estoy haciendo una emisión especial nuevamente aquí en esta nueva temporada donde estamos entrevistando, charlando, conociendo, invitando a personajes de la escena electrónica sin pop en este caso, de diferentes países y también nacionales. En este caso tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Roberto Alvear, el vocalista, compositor, ejecutor de su proyecto Nova Pulsars. Él es de Ecuador y tiene una trayectoria grande y para que ustedes sepan más o menos de lo que él es, él llegó aquí a La Orolla, allá por el año 2006, fue más o menos, ¿no? Sí, 2006. Sí, 2006. Él fue, se podría decir, el segundo festival que hicieron grande en el sello la gente de Wiccan y él llegó justamente a tocar ahí y sonaron un par de temas de él muy conocidos, uno de ellos era Cenizas de Amor, Sentimientos Grises, ahí está una canción que sonaba en ese tiempo. Así es, amigos. ¿Cómo estás mi estimado Nova Pulsars, Roberto Alvear? Cuéntanos un poco y preséntate por favor a todos los amigos de Sinestesia Radio que te están viendo del Perú y en todo el mundo. Sinestesia Radio Porque Daniel, tu siervo de Dios viviente ¿Quién vive por los siglos de los siglos para siempre? Soy Dios que salve y que libra Y hace señales milagrosas En el cielo y en la tierra Y su reino no será Jamás, jamás Destruido Jamás, jamás, jamás Perfecto Bueno, antes que nada, Roy Mil gracias por tu invitación Estoy feliz de estar contigo virtualmente Ahora más que nunca la gente Todo es virtual Como tú dijiste hace un momento Tengo gratos, gratos recuerdos De Loroya, de la gente de Perú Estuve también en Lima También muy bonito La comida deliciosa Y lo más interesante La gente con un corazón muy grande Muy hospitalaria Entonces tengo gratos Bueno, Robyn, antes que nada Muchas gracias por haberme invitado A tu programa Estoy feliz de estar aquí Y nuevamente Aunque sea a la distancia Con la gente de Perú Con quien tengo muy gratos recuerdos Fue una experiencia Muy buena Y a pesar de que ha pasado Cierto tiempo Bueno, bastante tiempo Continúo en contacto Con la gente de Perú Y no descarto La posibilidad De ir al momento Me gustaría mucho Ok Ok, Roberto Cuéntanos Cómo fueron tus inicios En la música Qué te llevó a hacer La música sin pop En qué año Por más o menos Comenzaste A ver, cuéntanos eso Bueno La historia Cómo comencé en la música Yo empecé Creo que como toda banda ¿No? Bueno ¿Tú qué instrumento quieres tocar? Yo el bajo Yo la guitarra Y en mi caso Yo te hice teclados Y aprendí bien rápido Y qué pasaba Que en esa banda Tenían dos vocalistas ¿No? Y la gente siempre decía Me gusta mucho Cómo suenan los teclados Y los coros Porque yo hacía los coros Y los coros de esa banda Me gusta más que la voz líder Y de ahí me invitaron A que yo sea el vocalista De esa banda Y siempre me ha gustado La poesía Entonces, sí Tengo letras Le dije yo Al líder de la banda Y empezamos a trabajar En temas propios En ese entonces Era Era diferente Era como pop De pronto Los temas eran como Más punkeros ¿De qué año Estamos hablando? Esto fue En 96 Por ahí ¿De los 90? ¿Año 90? En 98 En 98 Ya en 96 Y 97 Aprendí a usar FL Studio Que en ese entonces Se llamaba Fruity Loops Y quedé Segundo puesto En un concurso Que hicieron Que hizo la empresa Y yo quedé Segundo puesto Y cuando me iba a dar El premio Les dije ¿Sabes qué? Me gustaría que me legalicen Denme una Una licencia ¿No? Y de ahí Esto fue Te digo Las primeras versiones Que había de FL Studio Y inclusive Me metieron Unos temas míos En ese entonces No era Nova Pulser Se llamaba El Despertar de Venus Mi proyecto musical Y ese El Despertar de Venus Se llamaba Tu primer proyecto Exacto ¿Eso es cuando Tú estabas viviendo En Guayaquil? Sí Eso Eso fue en Ecuador Lo que pasa Es que yo he estado Por años yendo Y viniendo Entre Ecuador Y Estados Unidos Pero ahora sí Ya me viene a vivir Acá definitivamente ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy viendo Miami Estoy viendo Miami Estoy viendo Pero en ese tiempo Cuando comenzaste Estabas en Guayaquil Ecuador Que es tu ciudad natal ¿No es cierto? Estaba en Ecuador Soy de Guayaquil Pero no Creo que en ese entonces Estaba viviendo en Salinas Creo yo Que era un nacido Que era como dos hombres Sí Ya ¿Y cuáles eran tus influencias En ese momento De la música? ¿Por dónde comenzaste? Bueno Mis influencias eran Y siguen siendo Los 80 Yo soy muy ochentero Me gusta Me encanta La música de los 80 Las películas de los 80 Tengo la camiseta De Prince aquí Purple Rain Entonces Estoy muy fanático De los 80 Y así Mis camisetas Dicen MTV Atari Etcétera Yo ando en toda esa línea Y ahora Pues que hay Como le damos Digo Como un genérico Del sim pop Que es el sim wave ¿No? Artistas nuevos Como The Weeknd Me gusta mucho Que es como un 80 reciclado ¿No? Claro Hay mucha música nueva Ahora ¿Y cuándo fue Que comenzó El proyecto Nova Pulsars? ¿Quiénes lo conformaban? ¿En qué año fue eso? Bueno Originalmente Originalmente Fue Muy interesante Cómo comenzó Nova Ya que yo En ese momento Estaba Tenía Tenía una banda Que tocábamos Como pop rock Y Y sucede Que Después de un show Bien exitoso Yo le dije a la banda Ok Este es el último show Todo el mundo Se quedó así asombrado Y me dijeron ¿Pero por qué Termina la banda? Porque la banda Terminó Y entonces Se llamaba Inercia Y le dije Porque yo quiero ser Y yo siento Y yo siento que estoy Inmitiéndola al público Estoy haciendo Una música Que no es la música Que yo quiero hacer Yo quiero hacer Un pop electrónico Sin pop Y entonces Ahí Hice el primer proyecto Sin pop En el cual estuve Y del cual Movesca aparte Se derivaron Otros proyectos Sin pop Muy interesantes Estaba De ese proyecto Donde yo estaba Se derivó Luke Una banda De Un dúo De jugadores Excelente Muy bueno Y salió Midman También ¿No? Que el Perú Es muy conocido ¿De qué año Estamos hablando Cuando comenzaste Tu proyecto Nova Pulsars? Y Eso fue Como en el 2004 Aproximadamente En el 2004 2004 ¿Quiénes eran Los que Del grupo? Poco antes Poco antes De eso De ese proyecto Salió Otro Proyecto Que es Monitor Que era Un dúo Que teníamos Con Alfredo Con Midman Y de ahí Alfredo Decidió Ser Un Midman Que bueno Ya tenía Un disco Como Midman Y yo decidí Ser Originalmente Era Pulsar Y de ahí Me lo cambié A Nova Pulsar Porque ya había Una banda Que se me metió Con el francés Y este Bueno No O sea Nova Pulsar Eras tú Solo Y sigo Siendo Yo solo Pero Pero Trabajo Un equipo De personas Como quien dice Yo soy La cara El front Como se lo quiera La mano ¿Trabajas con músicos De apoyo Productores? Sí Claro Trabajo Como músicos De apoyo En este momento Estoy trabajando Con un músico Es cantante Músico Y productores Que admiro mucho Que es Julián Muria Argentina Y este Julián Ha trabajado Con Ha trabajado Con artistas Muy conocidos De su país Y fuera del país Y Tengo El placer El gusto De que Sea El productor De este disco Que estoy sacando Que es como Un retorno A la música Eso vamos a hablarlo Más adelante Vamos a ir Como quien dice Por fases Ok Más que Estamos hablando Un poco Estamos en el año Dos mil Dos mil cuatro En el dos mil cuatro Sí Bueno Mi primer trabajo Que se llama Quédate Lo produje yo Y Y en el estudio El ingeniero de sonido Era Daniel Sáez Este Teclerista De Soda Stereo Quien a pesar de no ser productor Aportó con muchas ideas Y que Siempre lo tengo En mi corazón Y en mi mente Fájese ¿Cómo era en el dos mil cuatro La movida en Ecuador En Guayaquil? Porque yo me acuerdo Que en ese año También salió la página Sin lock ¿No es cierto? Exacto Había una página Sin lock Y bueno De ahí ya vino todo Ellos Ustedes vinieron también A tocar el Auroi En esa época Y fueron uno de los primeros De los primeros Que llegaron acá A tocar a esa ciudad ¿No? Había ya Yo me acuerdo Que en esa página Sin lock Conocí otros grupos Como algo de Guerreros de cartón Creo que se llamaba Una banda Sí Roberto Ferrin Que se había retirado Y hace poco regresado Sí Y otros grupos más Que conocí ahí Porque en ese tiempo Era más difícil Escuchar la música Y ahí fue Cuando conocí Nova Pulsar Y tus canciones Comenzaron a sonar En la Oroia También Comenzaron a pegar En la Oroia Por eso Cuando te dijeron Para que vengan ¿No? En aquellos años Ya estamos hablando Que han pasado Más o menos Como 15 años Entonces ¿Qué fue Este En ese momento ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era la movida allá? ¿Tocaban? ¿Habían conciertos allá? Este ¿Cómo fue que el movimiento? Cuéntanos ¿Cómo fue? Había En ese entonces Habían conciertos Muy esporádicos ¿No? Muy de vez en cuando Muchas bandas No solamente Sin pop Sino Pop rock Etcétera Se dedicaban a hacer cover Y yo también Usé eso Como tarjeta de presentación Pero por lo general Supón que me contrataban ¿Qué se yo? Para tributo a los 80 Tributo de Fetch Mode Etcétera Pero yo Eso lo combinaba Con Esa era una condición Como que dice El contrato Ok Vamos a tocar esto Pero yo toco ¿Qué se yo? Dos, tres temas Y entonces Así fue como Empecé a promocionar Mi música Y lo de Lorovia Fue una cosa De lo más interesante Porque yo no sabía Que estaba sonando En Lorovia Y de ahí Me contactaron Y me dijeron Que si Que si Estaría interesado En ir a tocar allá Y todo Y para mí Fue una sorpresa ¿No? Algo Que no me esperaba Ya Y cuéntame En ese momento ¿Tú tenías contactos Ya con los chicos De Singlog? ¿O no eran amigos? No se hablaban mucho Sí Con los Con los Con los Ricardo Creo que se llamaban Con Ricardo Con Pablo Con los demás Ajá Con los que manejaban La página Sí De hecho Ricardo Y Pablo Pertenecian A un grupo De gente Que asistía A los shows Míos A ver Yo trato De usar la palabra Fans De pronto Yo me refiero Seguidores No va a pulsar Gente que apoya No va a pulsar Amigos No va a pulsar De pronto Fans a veces Creo que los considero Como muy grandes Para un artista Underground Que me considero Digo Ajá Ya Claro A pesar que sí Hay gente que me escribe Que se yo De Estados Unidos De México De Europa ¿Cómo fue la travesía Que ustedes Vinieron a tocar Hasta Hasta la Oroya Creo que Vinieron por tierra ¿Fue cierto eso? Sí, sí Fue un viaje largo Vine con un buen amigo mío Que él Él Tocó Que él Ha tocado guitarra En otros proyectos Anteriores Y también Y también Tocó con Nova Pulsar Y él ha tocado En 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 algunos temas Como músico invitado Y en vivo También ha sido Músico invitado ¿Cuántas horas Fueron de viaje? Un día Un día entero Sí, sí Y cuatro horas Sí, algo así De diferencia ¿Y qué tal? Sí, valió la pena Porque la gente Es muy linda En Perú Muy amable En Lima Llegaron Y en Oroya También Fantástico ¿Cuántos días Antes llegaron Antes de que salga El bus A la Oroya Donde salimos? No, no, no Recuerdo esa parte Ya son algunos años Pero Pero lo que recuerdo Es que el día Debró un Un día Sí Pero Por dos cosas Una Que soy perfeccionista Que hago Qué sé yo 50 versiones Creo Hasta que estoy contento Y muchas veces Hay cosas que se me han perdido ¿No? Por ejemplo El disco Quédate Anterior a Quédate Yo tenía un EP ¿Ya? Y que Y de remixes Que no Que no No lo lancé Y ese fue producido Por un músico Que admiro mucho Que es Tuy Tío González Ex tecladista De Cerati Pero tu material Y lo perdiste Sí Lo perdí Sí Suele pasar ¿No? Hay mucha gente Que se le pierde cosas Yo recuerdo Que a mí se me han perdido Cosas Pero en cassettes Con de mis inicios Que ya tú sabes Lo que los cassettes Pues se bongueaban Se malograban Y Claro En ese tiempo ya Uno los pierde Se los roban Claro Y lo que la gente Acostumbrada a hacer Era de que tú Tenías el El CD Y le sacabas copia Le sacabas copia Y te hace Lo respaldado Entonces Justamente Antes de ayer Estuve hablando Con Con el cantante De Planet Pop De México También recordando Todos esos tiempos Mi gran amigo Sí Y él igualmente Me contó Que no tenía Ni un video De esos videos De ese concierto Donde él cantaba Bueno Los que habían editado Wiccan Justamente En By Space Ah Sí Grande recuerdo Y estábamos viendo Pues por dónde Podríamos conseguir Esos videos Porque Por ahí había Una versión pirata Pero No era igual Porque esos videos Realmente Pues son Se podría decir Valen oro Porque Estamos hablando Que ha pasado Pues o sea 16 años ¿No? Contando que es Desde el 2006 ¿No es cierto? Ahora estamos En 2022 Y que en esos tiempos A fin de 2006 Pues sí O sea Se marcó Un inicio En la oroya De lo que fue Los eventos grandes Que luego Fue parte De que vinieran Llegaran tantos grupos Renombrados Pues de Italia De Alemania Melotró Sirian Anything Box Y muchos grupos Llegaron a tocar A este local También al sello ¿No? Cuando Cuando nosotros Iniciamos Se podría decir Con la productora Wiccan Ese Ese despertar Ahí Que fue un Yo creo que fue un momento Que De Sinpoc Increíble ¿No? Que se vivió ¿No? ¿Tú cómo lo puedes Experimentar? ¿Cómo puedes hablar Contarnos tú Desde tu visión Tu perspectiva ¿Cómo lo viviste tú? Bueno De hecho Indirectamente Igual Aunque no estuve Ahí presente Indirectamente Tenía Una especie De vínculo Por así decirlo Porque Suponte Anything Box Con que soy amigo También Andy El vocalista De Melotrón Ellos antes De ir allá A Perú Como ellos sabían Que había tocado Querían saber Cómo era Querían saber Si Qué sé yo Si la gente Era amistosa Se aceptaban Dólares Una serie De preguntas ¿No? Y entonces Le expliqué Que el público Ahí es maravilloso Y Bueno Y ellos De cierta manera Ya como que Venían preparados Inclusive Tengo entendido Alguien me dijo Que Tecnomán No me acuerdo Tecnomán SF Que creo que se presentó Claro Tecnomán de Argentina Sí Que creo que se presentó Con Lastrax Él dijo Bueno De alguna manera Ustedes ya conocían Mi trabajo Porque Porque yo fui El que produce Cenizas de Amor La versión Una versión Electropop Que se hizo Una versión Que él hizo Diferente Al tema original A pesar que En el Perú No eran las dos La original Que la hice yo Y la otra Una reversión Que hizo El más currero Se fue a hacer Una reversión Fue muy bueno Ah ya Excelente Excelente El mismo Me compresó Que había dicho Eso en la entrevista Vamos Qué interesante Y cuéntanos Roberto Tú eras una persona Ya en ese tiempo Hablando de 2004 2005 Que tú tenías Mucho contacto Con mucha gente Con muchas bandas Conocidas de Sin pop En inglés Con productores O sea Tú eres una persona Bien contactada En el medio Sin pop Cuéntanos Cómo surge eso En aquellos tiempos Que era más difícil Porque en ese tiempo Recién O sea Estaban comenzando Pues el internet Las redes sociales Las velocidades Eran realmente Muy bajas Todavía En esos tiempos Claro Era con teléfono Pero empezamos De la misma manera Con el teléfono Y había que estar Un ahorro Y que era muy lento Sí, sí Bueno Yo diría Que la manera Creo yo Cuando 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 Anything Bucks Fue Al Ecuador El proyecto Del cual Yo era parte Un proyecto Sin pop Del cual Yo era parte Nosotros Le facilitamos Instrumentos A ellos Y Y Y Entonces Ahí surgió El contacto De nosotros Con Cloud Y con El resto Del grupo Y a la vez Ellos me presentaron A otras bandas Sin pop Como Wendy Rome Christopher Anton Etcétera Entonces Tú En Ecuador Tenías Una Digamos Teclados Equipos De Sintetizadores Eran Eran De la Bueno Eran De la Banda Yo En ese En ese Primer proyecto En el que yo estaba Realmente Lo que yo hacía Era que Que cantaba Creo que programaba Un poco Ah Y las letras Ah Te refieres Al proyecto anterior Que tenías Ajá Ese se llamaba Ese se llamaba De acuerdo Ese se llamaba Oh Dios mío Reset Reset Ese lo tenías Con otras personas Un proyecto Ese lo tenías Con otras personas Y Y nosotros O sea Cuando yo Nosotros Con la banda Les prestamos Les facilitamos Equipos A los En este Inbox Porque Ellos Por cuestiones De Tú sabes De logística No fueron Con tantos Equipos Nosotros Les facilitamos Unos A Una guitarra Electroacústica Etcétera Que ellos Lo usaron Por un canal De televisión Y Entonces Permanecí En contacto Con ellos Y ellos Me presentaron Como otras bandas Y de ahí Por ejemplo De hecho Eso Es un plan Eso es algo Que lo tengo Un proyecto Que lo tengo Planeado Hace año Y que ya En este año Si Dios quiere Ya se ejecuta Ya Varios artistas Han dado El sí Para el nuevo Proyecto Que tiene Que ver Con los 80 Mira Justamente Ahora Bueno Y en ese Tiempo Llegaste a hacer Algún videoclip De repente Con cenizas De amor Y Si hay videoclip De quédate Ese es oficial Y hay otros Que he visto Que hay gente Que ha puesto Una fotito Que si Lo han sacado Y le agradezco El apoyo Hay un caso Interesante No se puede Que uno Que está Una foto Y veo Que tiene Estatisita Y le envía Un mensaje Gracias O se podía Enviar mensajes No por YouTube Que uno Podía Enviar Un mensaje Interno Ya Claro Estamos hablando Pues tanto tiempo Que ha pasado Como Como ha Evolucionado Ahora La tecnología Desde aquella época O sea Se ha consolidado En todo lo que son VCT Todo lo virtual Los controladores La velocidad Del internet Y las redes Sociales Y ahora Han aparecido Nuevas generaciones ¿No? Exacto Aquellos tiempos La gente Que estaba En ese evento O la gente Que En ese tiempo Había un fervor Por el simpok En Loroia Muy fuerte Y que Ahora bueno Esa generación De alguna manera Ya pasó también ¿No? Porque ya Mucha gente Ya como que Son padres En familia Ya dejaron La música Las fiestas Y hay nuevas generaciones Que están ahí también ¿No? Pero que todavía Recuerdan Recuerdan tu música Claro Recuerdan tu música Todavía ¿No? De ese año En adelante ¿Qué fue el proyecto? O sea Seguiste sacando música ¿A dónde? ¿Qué es lo que llegaste? Creo que hiciste Algunos Algunos trabajos Con otras bandas Seguiste sacando Canciones Hasta que llegó Un día O sea Cambiaste de estilo O sea Te volviste Un cantante Ya de música De adoración A Dios ¿No es cierto? Cristiano A ver Bueno Pero antes de llegar A ese punto Síguenos contando Qué pasó Después del 2006 En adelante ¿No? Sí Y después Estuve sacando Varios singles ¿No? Saqué El álbum Quédate Después Cuatro años después Porque ya te digo Me demoré Dos años que estuve Como promocionando los temas Y dos años que me demoré En grabar Yo normalmente En hacer un disco Yo me demoró Que bueno Que ahora no son disco Un álbum Digámosle Por decirlo de una manera conceptual Dos, tres años me demoró Soy bien lento De hecho El que estoy haciendo Este EP Que es de cuatro canciones Lo empecé a grabar En el Dos mil Veinte Este es lo nuevo Que estoy haciendo Y en el En el dos mil catorce Tuve yo Mucho antes de eso Tuve un renacimiento espiritual Y saqué un álbum Sobre eso Eh Sigo Sigo siendo Extremadamente creyente Pero no No me No me considero Un cantante De música cristiana Ese fue un disco Que saqué Sobre un Sobre un episodio Importante De mi vida Inclusive el disco Se llama Resplandecer ¿No? Y Y Pero lo nuevo Que estoy haciendo Si bien es Desde un Enfoque de vista De alguien Cristiano Las letras Líricamente Hablan mucho De amor Hablan mucho De relaciones Amistad Amor O pueden ser También interpretadas Como amor a Dios Pero 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 si Es diferente Es lo nuevo Que estoy haciendo ¿Hace cuántos años Vives en Miami? Eh Dentro de poco Viven tres Tres años ¿Cómo así? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? ¿O fue que te mudaste Por allá? Bueno Como todos Buscando nuevos horizontes Supongo ¿No? Eh A pesar de que Hemos Ecuador Hemos Sudamérica O Tú sabes Querer Buscar algo nuevo Y no solamente En lo personal Para mi familia Para mis hijos Sino que también Eh Aquí A diferencia De 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 Tengo Equipos Que he Comprado Aquí Que ya No Los Podría Comprar Porque O Son Muy Costoso O Son Escaso En En Cambio Aquí Es fácil Relativamente Fácil Comprarte Que se Yo Un Launchpad En Un Launchpad Pro En 80 Dólares Si me Explico Entonces Aquí Tengo Llegué a hacer Como Como Una Mini Colección Había De hecho Más Que Estudios Los Tenía No Los Usaba Entonces Ahora Poco Me Decise De Algunos Equipos Claro Si me acuerdo Que Hace Unos Años Tu Sacaste Un Tema Que ¿Qué Año Fue? Ese Es El 2014 ¿No? ¿Qué ¿Qué pasó Ahí? ¿Por qué Algo Me dijiste Que Estuviste Un Poco Mal De La Salud Y Que Creo Que Como Ahí Hubo Un Cambio En Tu Vida Por Eso ¿No? Bueno Si Estuve Hace Poco Yo Inclusive Tú Sabes Como Soy Muy Creyente Y Lo Iba Postear En Las Redes Pero Ahí Tuve El Dios Se Glorifique ¿No? Del Milagro Que Hizo De Mí Yo Estuve Cáncer Supuestamente Medio Morir Estaba Desahuciado Gracias A Dios Porque Él Es El Único Que Lo Hizo Los Doctores Fueron El Instrumento Pero Dios Fue El Que Hizo El Milagro Y Ya No Lo Tengo Si Me Contaste Que Te Había Un Cáncer Creo A La A Garganta Si Tuve Cáncer Pero Pero Ya Gracias A Dios Ya Ya Desapareció Fue Un Milagro En tu Vida Que Pasó Si Si Fue Un Milagro Muy Grande Le Pediste Mucho A Dios Le Oraste Si Si Yo soy Muy Creyente Sigo Siendo Creyente Si Pero Como Te Digo Este Disco Hubo Gente Que Lo Interpretó Como Como Que Era Un Cantante Cristiano Más Soy Un Cristiano Que Es Cantante Si Hay Mucha Gente Que Se Dedica A Eso Y Me Parece Muy Bueno Pero 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 Vuelvo Te Repito Lo Nuevo Que Estoy Haciendo Orientado Es Más Más Publicamente Más Comercial ¿Hace Cuánto Tiempo? Bueno Antes De La Pandemia Llegaste A Presentar En Algún Sitio Si Antes De La Pandemia Si Estaba Haciendo Presentaciones Como Te Repito Por Lo General Te Soy Honesto Pocas A veces Me Contrataban Para Hacer Un Show De Solo Temas Míos Aunque Cierto Es Cierta Ocasión Si Fue Todo El Repertorio De Temas Míos Pero Por Lo General Era Como Te Digo Tributo A Los 80 Tributo De Fletch Mode Erasure Tributo De NXS Etc Y New Order Y Lo Combinaba Con Temas Míos Esa Era Una Cosa Que Siempre Iba De Cajón Hoy Hoy En Día Es Lo Que Más Le Gusta A La Gente Y Lo Que Se Podría Decir Más De Moda Que La Gente Quiere Ir A Ver Un Grupo Que Toca Tributos O Covers Y Para Entrar Con Temas Propios El Tamino Es Más Duro Es Más Difícil Si Es Mucho Más Difícil Pero Gracias A Dios Te Te Mentirías Si te Era Como En Ecuador Soy Mega Conocido Más Se A Nadie Profeta En Su Propia Tierra Pero A Me Escribe Mucho De Europa De Perú También Gracias A Dios De Perú De México Pero De Chile También Pero No No Tanto De Ecuador Y En Ecuador Para Aunque Yo Que Eso También Se En Otros Lados En México Etc La Gente Para Vivir De La Música Tienen Que Hacer Eso Tocar Los Covers Tocar Música Otros Que No Me Incomoda Pero Pero No Tú Sabes Uno Como Artista No Se Siente Satisfecho Porque Uno Quiere Exponer Lo De Uno Cuando Tú Hacer Una Canción Una Escultura Una Pintura Un Poema Es Tú Quiere Transmitir Un Mensaje Claro Y dime Tu vida Personal Aparte De La Música Bueno Por lo Que Me Hablas Siempre Has Estado Haciendo Canciones O sea Pero En tu Vida Paralela Te Dedicas A Otra Cosa O Solo A La Música Como Bien Dijiste Tú Yo He Estado Haciendo Otras Cosas No He Estado Haciendo Colaboraciones Hay Una Banda Que Me Gusta Mucho De Italia Que Se Se Hama Tour The Para Que Para Que Haga Para Que Cante Un Tema De Ellos La Música Lo Hicimos Entre Los Dos La Letra Lo Hice Yo Y Ese Tema Era En Inglés No Y Se Haciendo Save Me Que Me Gusta Mucho Entre Paréntesis Tu Dominas Inglés Si Soy Bilingüe Si Y Entonces Hace Poco Hace Poco Casualmente Me Ser Como Un Disco De Grandes Éxitos En Que Se Pueda Incluir Pero Claro Luego El Tema De Los Dos Luego No Hay Ningún Problemas Y También Colaboré Con Santiago Radar De Chile Claro Este Y Con Ellos Colaboré Asimismo Con Voz Para Un Poquito De Letra Demencia Que Se Lo Toque En Perú Si No Me Equivoco Con Ellos Hemos Sido Bien Amigo Por Muchos Años Con Bandas De Estados Unidos Por Decir Eloquent No Se Si Los Con Yo El Vocalista Bueno Los dos Son Mis Amigos Me Pidió Que Le Yo Me Me Dio El Instrumental Le Hice La Letra Le Hice La Melodía Para La La Parte De Que Cantar Y Le Enseñé La Producación Entonces Esa es lo que Te estaba Preguntando Aparte De Bueno De Dedicarte A la Música Tú Tienes Un Trabajo Formal Digamos Como Profesor No 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 En Este Momento Estoy Trabajando Con 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 Gente Que Social Con Salud Mental Que No Tiene Tampoco Donde Vivir Es el Homo Homeless Ya Bueno Ya Claro Es su Trabajo Ya Digamos Ok Entonces Bueno Con Este Tema Entonces El Este Es el Sello Nórdica También Está Ahí Ya Y Que Tal Como Te Va Ahí Como Como Y De Que De Manera Ha Mejorado Digamos Tu 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 Proyecto Estando En Un Sello Bueno Ellos Ellos Me Dan Diferente Tipo De Apoyo Con El Arte Ellos Tienen Ahí Artistas Para Eso De Arte Digital También Me Hacen Los Enlaces Con Otras Bandas Para Remixes Etc Y Bueno De Diferentes Maneras Nosotros Nos Apoyamos Somos Como Como Nosotros Nos Apoyamos Bastante Ya Y El Sin pop Para Ti Es Un Estilo Único O Has Tratado En Algún Momento De Hacer Otros Estilos Fusionar O Experimentar Con Otros Estilos O Básicamente Solo Sin pop Bueno Si Casualmente Lo nuevo Que estoy Haciendo Considero Que no Considero Que no Son Sin pop Tengo unos Remixes Que he hecho Que no son Para nada Sin pop Son bien Dance Que he hecho Para otra Gente Que me He contratado Para que le Hacen remixes Y Y Lo que estoy Haciendo Uno Lo considero Sin Way Que es Como Un Primo Hermano Del Sin pop Es Como Un Nieto Del Sin pop Más Sería Musicalmente Hablando De ahí Tengo Otro Tema Que es Como Yo Lo considero Como pop Con toques Electrónicos Y Otro Que le siento Algo Por ahí Algo Por ahí Las percusiones Que eso Lo hice Con Otro De mis Engredidos Ahí Tengo Un NPC One Bastante De las percusiones Son Algo Algo Urbanas O sea No es que Me he ido Por ese Lado Pero Quise hacerlo Como Tú sabes Como Más Más Moderno Si ¿Qué opinas Ahora Justamente De la música Urbana Justamente Que me estás Hablando Un poco ¿Cuál es Tu opinión Tu percepción Al respecto De un ritmo Que se ha apoderado De las radios Pues no Actualmente De la juventud Hace muchos años Claro Bueno Te soy honesto El reggaetón Cuando salió Yo juraba Que eso Iba a morir Que yo dije Bueno Un año Dos años Más de vida Y luego que todavía Sigue sonando Y han salido Otros estilos Como Trap Drill Etcétera Pero Hay unas cosas Que O sea Como te digo Soy purista En el aspecto Que Oh Me gustan Los ochentas Me gustan Mucho Pero hay unas cosas Nuevas Que están saliendo Que sí Que son interesantes ¿No? Entonces Hay por ahí Qué sé yo Bueno El último El último De The Weeknd FM Dawn Ese Es como Como más Electropop Más orientado También al dance Pero el anterior Tenía unos temas Que algo Por así decirlo Coqueteábamos Esos ritmos urbanos Y me pareció bueno O sea Tenía unos temas así Y otros temas Que eran sin juego Pero esos temas Me gustaron Me gustaron muchísimo De hecho Yo ese disco Mi esposa Por dos años En el que también Ella toca bajo Toca synth Y a veces Me ayuda con las letras Aunque no le pongo En los créditos Pero de hecho Ella tenía dos años Oyendo After Hours Y después de dos años Fue que yo Acepté Me di cuenta Que me gustaba También ¿No? Ya Veo que estás Con una tendencia Por el retro wave Sin wave O Bumble wave Con Lo que hace O más pop Pero actual Sí Sí Lo nuevo Que estoy haciendo Es así Líricamente Habla de Relaciones Habla de amistad Habla de Amor Etcétera O desamor También Ya ¿Dónde La gente Puede ingresar Para ver tu Tu material ¿Tienes algún Blog Alguna página Algún fanpage De repente En Facebook En Instagram Que nos pueda Sí En En Facebook Pasó lo siguiente Y yo En un momento dado Después de Que casualmente Pasé por la experiencia Esa De De Lo del cáncer Y todo Yo decidí Que era una cosa Que lo había Descuidado mucho Y que tenía que retomar Lo que es lo de la música Y por eso Decidí regresar Pero cuando yo decidí regresar Como estaba Como Ya te digo Me sentí como Como Otra identidad musical Yo había decidido Cambiar el nombre Proyecto Y el concepto Y se iba a llamar GIF G-I-F ¿No? ¿Por qué? Porque yo lo ¿Por qué? Porque es una palabra Universal Porque yo lo uso mucho A veces alguien Escribe algo Y le respondo ahí Con un GIF ¿No? Entonces pensé en eso Y de hecho Yo los demos Yo les pongo GIF A los demos De las canciones Y ahí le pongo El nombre de la canción O sea Creo que igual En cierta parte Si soy GIF ¿No? Si está en Nova Pulsa Soy algo todavía Pero Hice esa página Pero nunca posteé nada Porque después No Yo soy O sea Tuve una crisis de identidad ¿No? Musicalmente hablando Y después me di cuenta Que no Que soy Nova Pulsa Y Por el momento No he sacado nada Pero tengo cosas Muy interesantes Que No las he sacado Porque quiero ir sacando Todo O sea Tener todo listo Para sacarlo Por ejemplo Tengo Tengo Un tema Que me gusta mucho Producido por Julián Murías Casualmente Como te dije hace un rato Que hace un feature En Leo García Un artista Que me admiro mucho El Leo Él Él Es Ex-clarista De Cerati Solista Y También Figuraba Era músico invitado De De Soba De Soba Ajá Y canta precioso Y entonces Bueno Y por El Productor Mío Que también Es productor De él Y él Nos Me Enlazó Y hemos Hecho ese Tema Nuevo Que me gusta Mucho Está bien Está bien Está bien Comercial Eso Eso Cuéntame ¿Cómo es tu Manera De trabajar Tú compones Digamos En algún DAC Y luego Se lo pasas A un productor Siempre O en otros Casos No ¿Cómo es tu Manera De hacer Música Actualmente O cómo ¿Cómo ha sido Antes Y cómo Esa es una Buena Pregunta Porque si Hay un Antes Y un Después Antes Por ejemplo En el disco Quédate Modeste Aparte Yo lo Produce Todo Casi Todo A pesar De que Daniel Salles El Ingeniero De sonido Del estudio Figura Solamente Como Ingeniero De grabación Y de mezcla Él aportó Mucho Con ideas ¿No? Él aportó Aunque no Figura En crédito En la producción Porque Él me decía No Son tus ideas Yo solamente Te digo Mira Cámbiale Esto Agregale Esto Que te apreces Le hacemos Esto Mi amigo Sí Él sí Falleció De cáncer Falleció Hace tres años Un poco Antes Que me dejó Vivir Acá Estados Unido Pero Él aportó Mucho Con eso Entonces En ese Entonces Lo que yo Hacía Es que Yo programaba Todo Y llevaba Los canales De audio Al estudio Los waps Los llevaba Al estudio Grababa Mis voces Y ahí Mezclábamos La voz Con Así fue Que se hizo Quédate Así se hizo Cenizas de amor Etcétera ¿No? Y a veces Había ciertos Instrumentos Como guitarra Etcétera Que se le agregaba Ya para el disco Resplandecer Ahí ya trabajé Diferente Y trabajé De una manera Muy similar Como estoy trabajando Ahora En resplandecer Un par de demos Los hice Yo Y otros demos Los hice En conjunto Con un amigo Y después Que estaba De hecho el demo Yo se lo he pasado A un productor Español Que coincidentemente Ha sido productor De artistas De artistas De los 80 De España Y con él Hicimos El disco Resplandecer O sea Yo le daba Una cosa Creo que Bien Bien básica ¿No? Y él hacía eso Y ahora Nuevamente Estoy trabajando Bien parecido Ahora más aún Con lo de la Con lo de la Pandemia Etcétera ¿No? Claro Eso es lo que te iba a preguntar A raíz de la pandemia Muchos músicos Como es mi caso También Volví nuevamente A mi home studio A componer A hacer canciones ¿A ti te pasó lo mismo? Sí Sí Me pasó lo mismo Sino que ahora La manera La manera Como componía O sea Yo considero que había una evolución La manera como componía En Anteriormente Era Trabajaba mucho Virtualmente Pero ahora Como tengo acceso A máquinas Es Un 60% virtual Y un 40% máquina Y Y ahí ya te digo Se lo pasó A un productor En este caso Con Julián Que ya estamos por sacar Próximamente Un EP de 4 canciones Y de ahí Y de ahí Voy a Inmediatamente Voy a continuar Con Con un proyecto Que yo tengo Que es Reversionar temas De los 80% O sea Sacar nuevas versiones Pero tiene Dos cosas interesantes Uno Que son adaptaciones Al español Y dos Que la mayoría De las ocasiones Va a tener Al vocalista original Haciendo un featuring Pero bien pequeño Porque ellos La mayoría No hablan español Claro Y estos Estos Movimientos Que has estado haciendo Tú siempre Grabas En tu casa Vas a un estudio Grabar voces Este ¿Cómo lo haces? Antes Antiguamente Yo iba a un estudio Grabar voces Eso hice Con 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 Daniel Lo hacía Con el Lo hacía En el estudio Pero Ahora no Como te decía Ahora Que estoy aquí En Estados Unidos Que uno tiene acceso A otras Tecnologías Tengo mi Mi estudio Por eso que tengo Inclusive este fondo Para que no se vea Porque está hecho Desorden Y Pero si Yo grabo Las poses Las grabo Aquí ahora Y ¿Tú crees que El haberte Ido a vivir A Miami A Estados Unidos Ahora puedes Trabajar mucho Mejor ¿A qué se debe? ¿Por qué razón? Bueno Tengo 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 más tiempo Tengo acceso A Tecnologías Que no tenía ya Y Eso me ha ayudado Bastante Y estoy en un ambiente Que inspira bastante ¿No? Cuando está mi esposa Está mis niños Y Y vivo al lado De un lago Entonces Aunque es un lago artificial Pero A veces camino Ahí con mis niños Estamos en contacto Con la naturaleza Y todo eso Influye ¿No? Ya Ah ya Claro O sea Ya los tiempos Han cambiado ¿No? Ahora Uno puede hacerlo Desde casa Pues ¿No? Sí Sí Lo hago desde casa Y Y Tengo mucho Mucho apoyo A la distancia No trabajo Con músicos Aquí mismo Sino con este De otro lado ¿No? Para el disco Quédate Solamente Un guitarrista Invitado Y un Y un Bueno Sí hubo varios tecladistas En ese disco No varios Tocó teclados Mi esposa Tocó teclados Mi hijo Que es productor musical Actualmente También tocó teclados Y guitarra Yo también Yo también toqué Algo de teclado Daniel El 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 También tocó Teclado Y Para resplandecer Fue una fórmula Similar Y Ah Hay Inclusive Se tuvo Violín Tuvo violín Tuvo percusiones Hechas por Por un amigo De aquí De Estados Unidos De una Se llama Null Device Es una Es una Es un proyecto Súper bueno Y Y Él Participó Diferente gente En este De aquí En esto nuevo Que estoy haciendo No Prácticamente Lo hemos hecho Entre el Productor y yo Entre Julián y yo Ya Ya En todo ¿Cuántos años de carrera Ya Vienes teniendo? Buena pregunta ¿Y qué edad tienes también? ¿Qué edad tienes? Porque creo que De los noventas Me dices ¿Desde dónde? ¿Desde qué año crees Que ya comenzaste Tu carrera musical? ¿No? Buena pregunta Si tú me preguntas A mí Yo A los A los tres años En los En los Eventos que tenía Mi mamá Cuando se reunía Con las amigas Etcétera Yo cantaba ahí Entonces Si tú me preguntas Ahí Oficialmente Empecé como A los tres años Para cantar La poesía Desde pequeño Siempre me ha gustado La poesía Mi papá era poeta También Ya Me refiero a partir De que ya lo tomaste Esto de una forma Ya Más en serio ¿No? Porque Yo diría Que Desde Desde el 2004 2004 ¿No? Con No va a pulsarse Si 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 Oficialmente Si Actualmente ¿Cuál es tu edad? Oh O no se pregunta Como las chicas 51 A las mujeres No les gusta Que les pregunten Sí No importa 51 51 Ah bueno Está bien Pues todavía No 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 Está mayor Ajá Sí Está bien Bueno La mayoría De la De la generación De nosotros Ya están pasando Los 45 47 Ahí 50 Julio Granados Tiene 52 Sí 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 Mi amigo También Sí Claro Todos están por ahí Los de Deimos También Igualmente Por cierto Cuando lo veas Julio Un abrazo De mi parte Que yo sé Que siempre Estás en contacto Con él ¿Qué opinas De la De la De la gente Que ya A cierta edad Comienza a dejar La música Van tirando La toalla Como quien dice Y hay otros Que persisten Y siguen Y lo siguen Tomando en serio Y siguen Proyectando adelante Sí Mira ¿Qué tipo de músicos Te consideras En este ámbito? Ya Mira Una cosa Que me parece Bien interesante Que trajo la pandemia Y tú fíjate Revisa Y te vas a dar cuenta Y creo que En cierta ocasión Nos lo comentamos Hace poco Es que la pandemia Trajo Trajo muchas cosas buenas También Entre esas No sé por qué Algunos sí los conozco Otros no Como para preguntarles Pero Si tú te das cuenta Artistas de los 80 Regresaron Que tenían mucho tiempo Que no sacaron Material nuevo O sea Creo yo Que ellos dijeron Ok Si yo tengo 50 años No soy artistas de los 80 Ya están Por los 60 62 Es decir Ya estaban con la edad Que originalmente Se habló Que eran el grupo Alto riesgo Que 62 65 Etcétera Y creo que ellos dijeron Que hasta yo me incluí En ese grupo Pero lo mío fue Por un programa anterior Que tuve de salud Yo dije Ok Yo no me puedo morir Sin dejar de hacer música Nuevo Tengo que dejar Un legado musical Tengo que dejar Como dijo alguien Esas canciones Nosotros morimos Y esas canciones Van a seguir Y no sabemos Si es de aquí Es buena pretencioso Pero de aquí a 100 años Alguien por accidente Cliqueando ahí En Spotify Le salga En YouTube Le salga Y digo Oh me gusta esto Oh ese artista Morió hace 20 años 30 años Si me explico Y que hasta la actualidad Lo hacemos Yo muchas veces Me ha pasado Que una banda Oh pero si Pero la vida es muy tarde Porque ya se desintegró O ya murió el vocalista Morió el líder de la banda Eso pasa mucho Entonces yo creo Que los artistas De los 80 Que más lo que yo Me incluía en ese grupo Pero que los artistas De los 80 Nos dimos cuenta De que De que De que la vida Es corta Y que Y que hay que Dejar ese Ese legado musical ¿No? Claro Claro Si te das cuenta En ese grupo Está Tears or Fears Que tenía 17 años Que no sacaba El tema nuevo Simple Minds Creo que también Sacó un single Be the Idol También sacó Este Gary Newell Ahí está Tu 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 partner Tu consejero Yo le digo Es Es Villoco Ya Yo soy Lennon El tierno Y yo con La temperamenta La que ve La por Mi interés Ajá Y me dicen Tú eres la estrella Ja, 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 ja Sí, sí Ya, hermano Está bien Entonces, bueno Hablando de eso También Bueno, para Cuéntanos Alguna anécdota Anécdotas Bueno, debes tener Muchas, ¿no? En toda tu trayectoria En todo este tiempo En todos estos años Un par de anécdotas Que me puedas contar De repente por ahí Que te parecen Las más relevantes Sí, sí Una que nos estábamos Acordando hace unos días Casualmente con los De Planet Pop Era de que Ellos me fueron A visitar Salinas A la ciudad Donde yo estaba viviendo Y Estaban en Guayaquil Y entonces Inventaron una excusa Dijeron Oh, me invitaron A una finca Por las afueras De la ciudad Y lo que hicieron Fue que se vinieron A ver Se fueron a visitarme Y Y ese día Bueno, en ese entonces Yo sí O sea, tomaba Todo bien Y Y nos tomamos Unas cervezas Y todo Y al final Pasó que Uno de los que estaba Con Toño Y con Pepe Con los Planet Pop Que fue Ricardo De Singlot Tuvo un programa Con un policía Y que quería pelear Y él es súper tranquilo Pero tuvo un programa Que quería pelear Con el policía Y todo Y siempre se acuerdan De eso Porque Nos pareció gracioso Porque Ricardo Es sumamente tranquilo Es un caballero Es muy, muy educado Y Entonces Se puso así Fue Fue lo más chistoso Eso Ya No le gustó Para ver Por la visión Ah, sí Y una experiencia Súper bonita Una experiencia Preciosa Es haber tenido El privilegio De haber grabado Con Daniel Sáenz Que fue Ex-tecladista De Soda Stereo Y de otros artistas De los ochentas Entre esos Pablo Ruiz Y otros más Y yo de Daniel Aprendí mucho Y tengo gratos Gratos recuerdos Aparte del conciertazo De la Oroya ¿Qué otros conciertos Te vienen a la mente O que hayas tenido Fuera de tu país O fuera de tu zona? Sí, bueno Este Te soy honesto Alguien yo le decía Un día Que yo he tocado En bares Donde ha habido Solamente Que se esperaba Que vaya Que se yo Por lo menos 100 personas Ya han habido 10, 15 personas 20 personas Máximo Y he tocado Hasta para 5000 Que es mucho más De lo que había En la Oroya Había como 1000 Creo, ¿no? Sí, sí Más o menos Unas 800 Unas 1000 personas Creo Y en Pero una cosa Bien interesante Era de que A veces me salían Contratos en bares Etcétera Pero por ejemplo En mi país Para tú tocar En sus bares Normalmente Lo que pagaban Es Entre 300 Y 500 dólares Aproximadamente ¿No? Pero tienes que Tocar como dos horas En cambio Yo a veces Hacía unas presentaciones Para Para Los ¿Cómo se? Los pitucos ¿No? En Perú, ¿no? Para los Para los chicos De dinero En En Un lugar que se llama El Jack Club Y ahí Ganábamos Muchísimo 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 más Y era solamente Tres o cuatro canciones Pero si tú Como artista Me preguntas ¿Dónde preferiría Tocar yo? Yo preferiría Tocar en el bar Que en el Jack ¿Por qué? Porque en el Jack Tú, por ejemplo Los chicos Estaban así Te veían Estaban Dos minutos Tres minutos Te miraban con cara De que Como ¿No? Como un poco más Mientras que Tienen asco Mientras que En el bar Estaban No va a pulser Entonces yo preferiría Artísticamente Yo preferiría Menos dinero Y saber Y tener un público Caluroso Un público como el de Loroida Antes que un público Frío Inclusive yo A la gente que me Contrataba Yo le digo La primera vez que yo Fue ahí Yo le digo Entiendo que no Que no me van a Contratar No, no, no Les encantaste Seguro Le digo No, sí Ellos son así Ellos si vienen Cuando vienen Los artistas Verdaderos O que se yo O Moen Etcétera Que se presentó Ellos los miran Dos, tres minutos Y dicen Es acostumbrado Ok Sí me explico Fue una experiencia rara Y como ¿Quién dice? Lo dice Como artista Lo dice por el dinero Que suena feo decirlo Ya, entiendo Si te digo Dime Tres bandas ¿Cuáles me nombrarías? ¿Tres bandas de influencia? ¿Tres bandas que escucho ahorita? ¿Tres bandas que admires? Lo que sea Si te pregunto Dime Tres bandas ¿Qué bandas me nombrarías? Bueno Dependiendo De 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 En qué En qué tiempo Que te venga a la mente Que te Que te hayan No sé Marcado O que te gusten Actualmente Eh Durán Oh Ay Que me ha ido Durán Durán Admiro mucho Durán Durán Me gusta mucho Me parece Yo soy fan De ellos Y Aunque mi música No se parece tanto De ellos Pero Pero ellos sí Los considero Una gran influencia Y Y a pesar de que Soy fan Soy imparcial Yo sé que ellos Tienen tres discos Que los considero Mediocres O Malos Inclusive Pero de ahí en adelante Por lo general De Diez Doce canciones Que incluyen los Alvos de ellos Hay unas nueve Que son excelentes Y unas dos Que son normales Ajá En español El Serapis El último disco El último disco De Durán Durán ¿Qué te parece? Salió Me encanta Está ahí Claro Trabajaron con excelentes productores Hicieron lo que Lo que ahora se acostumbra Que es tendencia Que hay mucha gente Que lo critica Que el productor Es un DJ ¿No? El que produce La mayoría de los temas Y a mí me parece Súper bueno Hay gente Que está muy Muy cerrado Muy cuadrado Que dicen No Una cosa es ser DJ Y otra cosa es ser productor Pero ahora La diferencia Esa Es una línea Muy fácil de cruzar ¿No? Y ellos Y ellos Trabajaron así Y me encanta la idea Me parece que A pesar de que son No por ser un jovencito Pero a pesar de que son Muchos mayores que yo Son muy de vanguardia Eso me gusta mucho Y me gusta ellos también Que como Recientemente lo dijeron Y yo ya Me había dado cuenta De eso Ellos por decirte El baterista No siempre toca baterías El baterista Hay ocasiones En que él Quiere programarlas El tecladista El El O el tecladista Nick Rohn Siempre toca teclados Pero el bajista A veces se pasa a los cintes Yo he visto los shows De ellos Y lo hacen en estudio También Entonces eso le da Si me explico Le da un sonido Más versátil A la banda ¿No? Algo tan cerrado Y si tú me preguntas Algo actual Aunque lo consideran Bien Muchos Asquerosamente comercial Entonces en el externo Me gusta mucho Lo que hace The Weeknd Claro The Weeknd Como que ha traído Otra vez el sonido Sin pop ¿No? Sí Por así decirlo Así es Y no solamente Eso Exacto Y no solamente eso No solamente eso Sino que gracias a él Hay artistas Que están Buscando ese sonido También Por ejemplo Hay un par de temas No todos Pero hay un par de temas De Dua Lipa Que siguen como esa corriente Como el que Esa que tiene Con el son ¿No? Pero The Weeknd Tiene dos temas Nomás que son así ¿No? Son Brighton Life Y el otro Is I You Here ¿No es cierto? Bueno Está Está Save Your Tears Está Además Randy Mike Está otro No me acuerdo ahorita El nombre Pero Pero Como que tiene un estilo Más Por ahí Trap O tienen otras cositas El disco anterior Sí Es como Trap Pop Por así decirlo El After Hours Pero el de ahora No El de ahora Sí es más Silway No me gusta Me gusta ver Las películas De Jim Carrey De hecho Acabo de verme Sonic 2 Con mis hijos Pero Que sale Jim Carrey Como actor Me gusta Pero no me gusta Esa idea que él hizo De meter Una persona Que está hablando Ahí No sé Como que me Como que me sube Y me baja No estoy Me sube la música Y pop Me baja nuevamente Cuando oigo A Jim Carrey Que habla Ya Me nombraste Duran Duran Faltaron dos bandas más Que me podrías nombrar Oh ok Cerati Lo admiro mucho Cerati Lo admiro mucho De hecho He tenido el privilegio De que En diferentes ocasiones He tocado Bueno No he tocado He hecho Trabajo Con ex músicos De ellos Por decirte Un tecladista De él Rudy Martínez Creo que Remixó Cenizas de Amor Él hizo dos remixes Capri Que también fue tecladista De él También Me remixó Daniel Que fue tecladista De él Fue ingeniero De sonido Mío Y Aunque no Nunca lo puse Reconocer También fue como Una especie De productor Por toda la vida Que aportó Tuy Tuy González Que también Fue productor De él Me remixó Y me produjo Un EP El que te dije Que se perdió Y entonces Bueno Y ahorita Que Estoy por lanzar Ese tema Con Leo Que también Fue tecladista De él Entonces Siempre ha habido Ese Ese contacto ¿No? Que ha sido Conciencia O sea Por ahí También entré En otro círculo Y ese círculo Me llevó De un artista A otro ¿Cuál más? Buena pregunta Aquí tengo que ver Oh Es Dave Bowie Claro Dave Bowie Claro Dave Bowie Tres películas Que me puedas nombrar ¿Perdón? Tres películas Inclusive Dave Bowie Yo te diría Que hasta Influencia Míos Han sido Los hijos Musicales Que él ha tenido ¿No? Por ejemplo Smashing Pumpkins Nine Inch Nails Placebo Son bandas Que lo reconocen Como una Gran influencia Estuvieron en el cumpleaños De él Y todo Entonces ellos Oh The Cure También ¿No? Entonces todas esas cosas No solo Bowie Sino que lo que salió De Dave Bowie También ha sido Influencia para mí Tres películas Bueno Insisto Mis películas favoritas Son las de los 80 Las tres Vuelve al futuro Las de Star Wars Todas esas me gustaron Mucho Sí Ahora en la actualidad Bueno Ahora en la actualidad Veo Las de Marvel Me gustan mucho Me gustan mucho Los cómics Ya Actualmente Si te propones Viajar nuevamente Al Perú ¿Vendrías O viajarías Nuevamente Para un concierto? Encantadísimo Por tierra nuevamente Ya no podría Ya no podría Ya no lo mismo Ya Ya el cuerpo cambia Pero sí Pero me encantaría Sí En ciertas ocasiones Este Ha habido ese proyecto Me han hablado Pero nunca se ha concretado Nada Pero sí Me encantaría Y de pronto Ahora sería un buen momento Para Para promocionar Mis temas nuevos ¿No? Claro Y ¿Dónde lo pueden escuchar Tus temas nuevos? Todavía no En Spotify Dentro de muy poco Además tardar Unos dos meses Ya Ya se va A lanzar El primero ¿Por dónde Te pueden Seguir? ¿Alguna Instagram? ¿De repente Un Facebook? Sí En Facebook En Facebook Está la página De Nova Pulsar Últimamente Y vuelvo Te repito No han posteado Nada Porque estoy esperando A tener A tener listo El EP Para ahí Empezar a sacar Los singles Una por una Hacer la promoción ¿Lo vas a sacar Con tu sello? ¿Con el sello? Sí Con mi sello Con Section 44 Lo vamos a sacar De hecho Ajá De hecho Ya como que Me están presionando Un poco Robert ¿Ya cuándo? ¿Cuándo? Entonces Ya pronto Entonces En eso estamos Ese va a ser Un tema Un single Un single Sí Voy a sacar Tengo Tengo cuatro temas Que van a hacer Un EP Y a la vez Cada uno Va a hacer Un single Con sus efectivos Remixes ¿No? Ya Remixes Y con video Entonces Eso también está Haciendo que demore Un poquito Porque se está Trabajando en video Etcétera ¿Tú eres de las personas Que vas a continuar Haciendo música Hasta el final De tus días O va a llegar Un momento Donde tú vas a decir Ya hasta acá No más Yo creo que sí Que voy a seguir Este Hasta que esté Bien 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 Hasta que puedas Ajá Hasta que puedas Y ahí de pronto Y me gustaría Me gustaría Tú sabes ¿No? Como el doctor Que quiere que el hijo Sea doctor El abogado Que quiere que el hijo Sea abogado A mí sí me gustaría Mucho De hecho Mis hijos Tengo cuatro varones Los cuatro tienen El gen musical Ya Ajá El mayor El mayor El mayor El trabaja como Como productor Produce Remix Hace Hace música Dance Es muy instrumentista Pero él Trabajaba en su computadora Principalmente Y el siguiente Tocaba batería Tocaba batería Batería electrónica O Con lo que le gusta El papi Y Nunca Nunca en su vida He tenido clases Y tocó increíble O sea Simplemente Nació Tocando la batería Sin ganas Y salón Y mis dos niños Más pequeños Les encanta Al pequeño Él maneja El launchpad Una pequeña Una grande La de iPad Algo de El estudio También Y Ese es el tercero Y el cuarto Canta El cuarto canta Canta Y hace letras También Canta y hace letras Mientras va cantando Canta y hace letras Entonces Entonces A mí me gustaría Este visito También Hacen c-pop O hacen otros estilos Otra Bueno El El mayor Hace El mayor Hace Música Música House Trabaja bastante Con eso De todo lo que Es este En el sitio Él vive en otro estado Y él a veces Viene a visitarme Porque Tiene sus presentaciones Aquí Y Y El otro El otro Toca de batería Como en su casa Él oye una canción Que se yo Foo Fighters Y le empieza Bueno Ahora todo está tocando Foo Fighters Pero díjese por un ejemplo Y está tocando La canción Claro Mira a ver Bueno Roberto Para ir ya terminando Concluyendo Esta Esta charla Esta entrevista Que hemos tenido contigo Recordando tantas cosas Tal vez Que más te gustaría agregar Dirigirte a tu público A la gente que te conoce A través de este video Que seguramente Mucha gente lo está viendo Lo va a ver también Gracias Que te gustaría Decirles Y también a las nuevas generaciones Que hoy en día Recién de repente Te están conociendo Y ya te conocen también Claro Bueno dos cosas Uno Agradecerte a ti Uno por la entrevista Dos por Por lo bien Que te portaste conmigo Cuando estuve ahí en Perú Que me ayudaste Con el sonido Y todo En el concierto Donde los dos compartimos escenario Un saludo grande A las personas Que están escuchando A los que Apoyan a Nova Pulsar Les pido mis disculpas Si me demoro a veces Un poquito Pero creo En esta parte Que la espera va a valer la pena Y en este año Van a escuchar bastantes Temas nuevos Ahí les voy a compensar Todo el atraso Que he tenido En sacar temas nuevos Y si se llegara a dar En algún momento Presentarme en Perú O en otro país Encantado Yo siempre estoy dispuesto A copiar la frase A la presentadora de Perú Agarro mis maletas Y no voy para el Perú Claro Está bien Mi estimado Entonces Bueno Muchísimas gracias Agradecerle también A ti Por bueno Darme este espacio Para poder hablar contigo Y poder conocerte Un poco más Tu lado humano Tu lado artístico Y bueno Mandar un saludo Pues A tu esposa A toda la gente linda También que está por allá Y bueno Nada Ya me despido Bueno amigos De Sinestesia Radio Conmigo hasta una próxima oportunidad Y este fue El gran Nova Pulsas de Ecuador Que nos habló Así que Será hasta una próxima oportunidad Chao Sigan en sintonía De Sinestesia Radio Sí Sigan en sintonía Sí Ya